¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Got Talent Argentina! ¡Nueva noche de cuarto de final! ¡Y además aún nos queda Botón Dorado! ¡Hola, Flor! ¡Hola, hola! ¡Me encanta! ¡Sos la Barbie gym! ¡Ay, por favor! ¡Emil! ¡Emil! ¡Ay, qué luchas! ¡Ay, Emil, por favor, parad, mostranos un poco eso! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Wow! ¡El señor Cuchetas está luciendo, eh! ¡El señor Cuchetas está luciendo! ¡Qué hermoso lo que te hizo! ¡Es que sos casi el papa! ¡Me encanta! ¡Cuaki, buenas noches! ¡Nuestra niña mimada! ¡Abel! ¡Qué hermoso es Abel! ¡Mirá lo que es! ¡El look de Abel no se puede creer! ¡Están todos muy hermosos! ¡Y yo acá tengo la pantalla LED! ¡Que acá van pasando los nombres de los participantes! Así que, ¿qué les parece si arrancamos esta noche con nuestra primera participantita? ¡Tenés un talento enorme y seguramente puedas hacer todo lo que te propongas! ¡Qué! ¡Qué! Me emociono mucho a tan corta edad que tengas decidido lo que querés hacer! ¡Muchas gracias! Y por sobre todo, que traspases. ¡Sos increíble! Me gusta que me diga que traspasé, porque eso lo estuve practicando mucho. Viniste un poco, ¿no? A que aprendamos a ser chiquitos otra vez. Está bueno. Te lo agradezco. Te felicito. Me encantó lo que hiciste. Bueno, arrancamos esta noche de la mano de Francesca Sack. ¡Gracias! 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 ¡La rompiste! ¡Hermoso lo que hiciste! ¡Me encanta! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, cansada. Sí. Me imagino, si me cansé yo de verte. Lo haces increíble. Y arrancamos con el jurado, ¿te parece? Sí. ¿Querés elegir uno? Sí. Flor Pérez. ¡Flor! ¡Flor! Francesca hermosa, tenés 10 años. ¿Tenés una seguridad? Primero, hay algo que te quiero decir que me sorprende muchísimo. Y es como con 10 añitos pudiste sortear todos los inconvenientes que te atravesaron. Y lo sorteaste con un artista. O sea, se te había trabado en un momento la tela y estabas, o sea, sos una leona, sos una guerrera, sos una artistaza. Porque tenés 10 años y toda la vida por delante para crecer, para aprender. Y ¿sabés qué me encantó de hoy? Me encantó que hoy saliste a jugar. Hoy fuiste una niña. Hoy fuiste una niña amando lo que hacés. Y nos lo hiciste amar a todos. Francesca, te súper felicito. La rompiste toda. Muchas gracias, Flor. Y después de estas lindas palabras, te voy a dejar seguir eligiendo a vos y ahora a quién querés. A ver. A ver. La escuchaba hablar a Flor y pensaba en esto. La vez anterior nos había preocupado un poco que te habíamos visto como muy seria o en una cosa muy, como de grande, cuando sos una niñita. Y mientras te veía ahora, que como dijo Flor, viniste con una cosa más de diversión y de jugar, se te vio más niña, pero al mismo tiempo no se perdió aquella, esa cosa seria que tenés, de gran artista, como dice Flor, a pesar de que sos apenas una niña. Yo también te súper felicito porque hiciste algo maravilloso esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora nos quedan dos. Voy a pensar un número para esta mano y una para esta. Si elegís el número más grande, elijo Joy, si elegís el más chico, elegís vos. ¡Ay! El más chico es el dos, elegís vos, Joaquín. La Joaquín, dice. A mí me encantó lo que hiciste, soy tu fan desde la primera vez que viniste, pero hoy me gustó más que nunca. Sos increíble, Fran. Te felicito. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Muy. ¡Ay, qué linda! Y ahora escuchamos a Emilio. Hola, Francesca. Hola, Emilio. Hoy realmente te luciste mucho. A mí me gustaría darte un consejo porque amo educar a niños desde lo que me gusta hacer a mí, que es el baile. Está bueno. Siento que te enojas mucho cuando las cosas no te salen como vos querés, ¿no? Sí. Te enojas mucho. Y eso está no tan bueno porque uno de los errores cuando se equivoca aprende. Y de esto que te pasó hoy, siempre tenés que verle al lado positivo. Y cada vez que te equivoques siempre decís, bueno, lo voy a intentar de nuevo, pero aceptar tu proceso, ¿sí? Porque todo esto que te va a pasar, te vas a caer mil veces y te vas a levantar mil veces con mucha más fuerza, ¿sí? Sos muy talentosa y por sobre todo se nota que realmente amás lo que haces. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Me encanta. Lo hiciste, es hermoso. ¿Vos estás feliz? Sí, yo estoy feliz de estar, de que me dieron esta oportunidad. Ay, mi amor. La oportunidad te la ganaste vos porque sos muy talentosa. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Qué felicidad, Renata. Qué alegría, ¿no? Sí. Qué alegría porque estás cumpliendo con tus sueños. Sí, siempre fue el sueño estar acá para el ademilicinario. Y ahora no es más un sueño, es una realidad porque encima te dijeron cosas hermosas, hermosas. Así que te agradezco. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias. Me hace un beso. Ay, mi amor. Ay, qué quieto está. Bien, Francesca. Fuerte el aplauso para Francesca. Y ahora sí recibimos a nuestra próxima participante. Es admirable tu conexión con tus instrumentos, el que tocás con tus manos y el que tenés en tus cuerdas. Y vos viniste a cantar una canción, un temón, icónico, pero sin embargo lo hiciste con tu versión, como que vos tenés tu identidad y eso me parece fantástico. Quiero saber qué me podrás dar otra vez, pero a mí realmente me encantó. Voy a hacer algo bastante distinto. Me estoy tirando la pileta. Y ahora sí recibimos a Natalia Césarín. Y ahora sí recibimos a Natalia Césarín. Y ahora sí recibimos a Natalia Césarín. Jesús, I am the one who danced on the floor in the round. Y ahora sí recibimos a Natalia Césarín. 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 No, 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 no. Espectacular, hola Bienvenida nuevamente ¿Cómo va? Bien ¿Echamos al jurado? Arrancamos con Emil La primera vez que viniste quedaste ahí sentada Nos emocionaste a todos Y yo realmente tenía una duda de qué podrías hacer la próxima vez, ¿no? Cada vez que vienen a este programa, la mayoría Nosotros le decimos cosas desde nuestro humilde punto de vista Pero nunca me imaginé que ibas a mandarte, o sea Esto que hiciste De verdad para mí fue increíble Y lo más increíble para mí es que mantuviste tu esencia Porque seguiste generando esa armonía que tenés Así que a mí me encantó lo que hiciste De verdad Me gustaría escucharte, Abel Yo soy tu admirador Para mí Sos de mis favoritas realmente Ay, muchas gracias Me da muchas ganas de que todo esto Te deje una enseñanza Y te aporte algo que Hayas sentido que puedas llegar a necesitar Porque tenés para mí un camino hermoso por delante Sos una artista maravillosa Sos encantadora realmente Y cuando tu participación en esto termine ahora O en la final No lo sé Pero yo voy a estar atento ahí A saber dónde seguís tus pasos Para poder seguirte Muchas gracias Muchas gracias Joaquita Siempre es muy relajante escucharte Bajar 20 mil cambios Vienen muy bien de vez en cuando Sinceramente la primera vez que viniste Me gustó, me atrapó Que fuera una propuesta que nunca había visto Pero tal vez me aburrió un poco más Porque como yo estoy tan sobreestimulada Como que me costó tener el foco ahí Y viniste y tocaste una de mis canciones favoritas Y me tapaste bien la boca Y me mostraste que Que realmente estaba equivocada en pensar que no No habían cosas más increíbles que podías hacer con Con tu ovni de lata Tu ovni de lata Hermoso Flor Nati, claramente este camino Esta manera que elegiste para relacionarte con el mundo Que es tu música, este instrumento Tu voz Esa conexión que vos tenés con tu arte Ese lenguaje que vos creaste Es tan real Es tan auténtico Es tan verdadero Que cuando Vos estás en tu viaje Nosotros viajamos con vos No todos los artistas logran eso Y como dice Abel Yo te deseo de corazón Que tu viaje siempre esté Esté en los lugares que sueñes Porque Te lo mereces Sos una artista muy genuina Muchas gracias Y eso se agradece mucho A ustedes Muchas gracias Hermoso A mí me encantó Muchas gracias No sé si importa Pero Hermoso A mí me importa Me encanta Gracias Nos vemos en un ratito Muchas gracias Chao Y ahora sí Jugamos Jugamos Nos divertimos Bailando Pero lo nuestro es la magia Y es donde impactamos Desde Tucumán Recibimos a Constanza y Nicolás Gracias En el lugar de la 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 gente ¡Oh, qué es lo que nos va a hacer! Somebody Somebody Okay, let's do it This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Styling, violent, living it up in the city Got chucks on with Shane LaRone Gotta kiss myself, so pretty I'm too hot Call the police and the fireman, I'm too hot Make a dragon run a retirement, I'm too hot Say my name, you know who I am, I'm too hot And my band about that, break a dance Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you Cause Uptown Funk don't give it to you Saturday night, we in the spot Don't believe me, just watch Somebody, 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 somebody find me Somebody, 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 somebody Somebody, 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 somebody My love Fuerte el aplauso para Constanza y Nicolás Son una ternura De verdad, de verdad, primero Me la hicieron pasar hermosa Soy yo la del aro, eh Perdón, me voy a sacar el aro Porque no me aguanto ni yo Me la hicieron pasar hermosa Ayúdame con esto, un segundo Perdón, eh El otro no te quiere sacar Vamos con la tanda y volvemos Hace ruidito el aro en el micrófono Entonces Ahí está Es el otro no Ah, no, es el otro Esperá, un segundo Esperá, eh Es el otro Ah, es el otro Esperá, eh Cuidado Un segundo Bueno, eso Mirá lo que genera Mirá lo que genera Esto es así Hay que mostrarnos todo Es el top Es el top Es el top Te da la hora de sacarte cosas Mirá, tenía los aro No, no tengo más No, les estaba diciendo Son una ternura Ya me había pasado cuando los vi Que tienen poco talento para la danza Pero es tan hermoso como lo hacen Están Están tan Están tan contentos Están tan felices de hacer lo que hacen Gracias Que les juro Les juro que Me la hicieron pasar hermoso Me la habían hecho pasar hermoso Y me la volvieron a hacer pasar hermoso Así que Les deseo que tengan mucho trabajo con lo que hacen Porque es realmente muy hermoso Son muy lindos los dos Y son muy lindos juntos también Gracias Gracias, Flor Joaquín ¿Sabés qué? Una vez me pasó Que estaba con mi hija Shai Y yo, bueno, estaba justo Vinculándome con una persona errada Y decía Pero pucha Y dice Busqué el arbolito La primera vez que armamos el arbolito ¿Sabés qué? Me dijo mi hija de seis años Que en ese momento tenía cuatro Me dijo ¿Sabés qué pasa, mamá? Que la idea No era si salía bien o mal Era compartir Pero él no lo entendió No te pongas triste Y dije Claro Y me quedó como que Entendí lo que me dijo Me lo dijo tan claro Que no lo supe entender Y recién viéndolos a ustedes No importa Si bailan bien Si bailan mal Si el truco sale espectacular Ustedes vienen acá A compartir Y se nota que se aman Y aman compartir algo Gracias Y la idea es esa Compartir la magia De las cosas Y de las oportunidades Que se nos van presentando Y bueno Está bueno retomar La lección Que me había quedado Así que Gracias por eso Son muy hermosos Muchas gracias 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 Abel La vez anterior Hola chicos Hola Abel La vez anterior Ustedes creo que me dijeron Que un poco Ustedes son de Tucumán Sí En Tucumán son como conocidos Por este acto ¿Verdad? O algo de eso Me dijiste que era uno De sus actos más fuertes O algo por el estilo También otro show Que tenemos Pero si es como que Nos caracteriza El cambio de ropa Bien La verdad es que En los primeros segundos De la performance Un poco me dio pena Dije bueno Hubiese estado bueno Ver otra cosa Que seguramente tengan Pero la verdad es que A lo largo de todo el acto Me di cuenta De que me gusta mucho Que se hagan fuertes En algo Que creen que es como Característico de ustedes Como Como dúo Y como espectáculo Porque encontramos Formas muy creativas De seguir con lo mismo Entonces Fue lo mismo Pero al mismo tiempo Era todo distinto Y todo nuevo Muy simpático Lo he dicho Para mis compañeros Es hermoso verlos Contagian la energía Que tienen Y la alegría La verdad es que Es un encanto Volver a verlos Gracias Abel Gracias Muchísimas gracias Muy bien La verdad es que Estuvieron fantásticos Ahora en ir al quilombo Que dejás vos Cada vez que te cambiás Es tremendo Un lío Dejamos siempre Así será en la casa La casa debe ser un quilombo Cada vez que te cambia Además vos cada vez que te cambias Te haces tirar papelitos Todas las veces Mi hijito juega con los papeles Mientras ensayamos Damos vuelta Y así es Y aparte está bien Está perfecto Porque no es la primera cita Hay que dejar de tirar flores No Igual debe ser espectacular Porque debe estar trabajando En la casa Y le decís Tenemos una fiesta Fra Ya todos vamos Lista Vos rápida para cambiarte Vos Cacian ¿Ustedes eran los terceros O los cuartos? Los terceros Ah, quería saber Si estaban atentos Porque saben qué Vamos a recibir Al último participante Antes de la primera definición Tenés un manejo Del instrumento Maravilloso Me encantó Impresionante Te felicito Y la audición pasada Estuvo genial Me gustó mucho Pero realmente no me mató Me hubiese gustado Que mezclaras mucho más El clown con el pop Así que me gustaría Que sea algo como más show Y muy agradecido también Por la devolución Que me dieron los jurados Y ahí la crítica constructiva Que me dio Amir La idea ahora fue Acoplar un poco más Del clown dentro de todo el número Momento de recibir ahora A Germán Massivino ¡Gracias! 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 ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! 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 ¿Qué te parece si arrancamos con la Joaquín? ¡Gira a la derecha! 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 Y se ve que tenés de poder escuchar porque eso te va a rendir más grande aún de lo que sos ¿sí? Te agradezco muchísimo las palabras de ahora y las palabras de antes también porque realmente no me molestó nada sino que siento que me ayudó mucho y me abrió los ojos en varias cosas así que me encantaría tomar clases contigo un honor serio ¡Qué hermoso! A mi también me gustaría mover la pelvis así eh Y bueno, sos mucho muy capo, loco. Sabés que la vez anterior cuando te vimos, cuando terminamos con todo esto, nos fui a casa y me puse a buscar videos de esto que vos vas a hacer, que yo nunca lo había visto. Fue mi primera vez. Y estoy seguro de que a millones de personas le habrá sucedido eso. Lo cual a mí siempre me pone muy contento que a un artista le vaya bien y se pueda sentir exitoso con lo que hace. Pero me genera algo muy especial cuando siento que un artista abre caminos además, ¿viste? Porque abrir caminos es generoso, porque los abre para uno, pero también los abre para otros. Y lo que vos haces genera eso, me parece. Genera que muchos otros artistas, a vos te va a ir muy bien siempre en lo que quieras hacer con esto, porque sos mucho muy capo. Te felicito. Es realmente maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Realmente, muchísimas gracias. Y la verdad es que me alegra mucho que me menciones eso, porque más allá de los resultados, las metas que uno tiene, realmente cuando uno viene y te dice, che, yo empecé a bailar por vos, es el arma más grande que uno puede recibir. Y me ha pasado mucho, por lo cual estoy realmente eternamente agradecido. Y te va a pasar mucho más después de esto. Ojalá. Sí, señor. Me voy a acordar de vos. De una. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y ahora sí, ha llegado el momento de la primera definición. Para, Lizy, Lizy. Sí, perdón. Escuchame. Para un segundo. Se van a acordar de vos cuando pase... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Tenemos la Ru zones Argentina. ¡Tú magos! ¡Tú magos! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! Voy a, voy a darlo todo, no para la meta, sino para, para romper la cabeza, que es lo que busco. ¡Gracias! Vamos, vamos! Lizy, el motivo, el motivo realmente de que apreté el botón es porque realmente de la performance anterior a esta hubo un 200% de laburo y de mejorías o sea realmente fue un show increíble o sea de verdad que la gente en su casa debe estar en un cumple de verdad sos increíble quiero que te quede grabado es admirable lo que hiciste hoy gracias, gracias muchas gracias gracias bueno muy bien ya tenemos un finalista en esta noche de contar en este programón y ahora momento de la decisión vamos a ver que sucede para mi para mi escucho una cosa que arranque de noche porque estamos recién por elegir a nuestro primer o primera o primero semifinalista y ya tuvimos un botón dorado que lo pasó directamente a la final está difícil ¿qué piensa Flor? difícil como siempre tres cosas además distintas tres talentos distintos hermosos siempre nos cuestan será Francesca será Natalia o serán Constanza y Nicolás bueno ok ok bueno cede alguien tiene que ceder bueno basta ¿cuál será la decisión de nuestro querido jurado? ¿hay decisión? hay decisión nunca es unánime ¿nunca es unánime? eso para que para que veamos las diferencias y los diferentes talentos que tiene este programa maravilloso las decisiones a veces no son unánimes pero lo que siempre es igual es el momento de la verdad Lucite escúchame no nos hagan la maldad de siempre Lizy al menos hasta que empiece yoga no puedo no puedo no puedo esto es un montón llega es el uquete muchas gracias mi monaguillo ya tenemos la decisión del jurado ya tenemos un finalista y en este sobre hay un semifinalista o una pareja de semifinalista o una niña semifinalista voy a ver voy a chusmear en mi contrato decía que yo puedo ver qué momento ¿qué pasa a semifinales? ¿es o son? ¡Francha y casar! gracias chicos gracias que pase la familia así abraza toda la familia mamá venga venga gracias chicos muchísimo un placer son unos genios también unos genios genios la van a romper muy bien gracias 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 mira y acá ¿cómo te sentís vos Francha? bien emocionada es tan sensible muy agradecido muy agradecido mira esta es como como la maestra cuando le entrega el diploma a mamá de que te fue bárbaro Francesca te lo querés llamar te va a decir algo Flor me parece vos tenés que estar agradecida con vos porque vos es una pequeña artista que le pones todo el amor y todo el trabajo la performance que hiciste hoy llevó mucho tiempo seguramente y mucho esfuerzo y eso tiene el arte el arte es disciplina el arte es amor el arte es salir a jugar ojalá y te deseamos como jurado más allá de lo que pasa en el certamen que seas muy feliz siempre haciendo lo que haces porque de eso se trata ¿sabes mi amor? te felicitamos mucho muchas gracias mira como la maestra que te pone un sello yo te pongo nos vemos en la semifinal gracias y ahora si nosotros seguimos con la segunda tanda ¿quién pasará a semifinales? la experiencia fue hermosa en el momento de salir al escenario realmente no no estaba nerviosa para nada todo lo contrario estaba contentísimo no hubo un solo segundo que no te dejara de mirar ojalá la vida te devuelva tanto amor en cumplir este sueño porque tenés mucho talento para lograrlo el jurado me dijo cosas hermosísimas que de alguna manera son una gran responsabilidad para mí por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar por una cabeza me te jonde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza jamás las locundias sin boca cabeza por la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida que importa perderme en mil veces la vida para qué vivir cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si en mirar me iré a pasar su boca de fuego otra vez quiero besar basta de carreras se acabe la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entera ¿qué le voy a hacer? por una cabeza todas las locuras su boca que pasa toda la tristeza calma la amargura por una cabeza sin la sangre o la vida que importa perderme en mil veces la vida ¿por qué me voy a hacer? ¿por qué me voy a hacer? bueno vamos a ver la devolución de nuestro querido jurado y arrancamos por Emir ¿te parece? pero perfecto emocionante tenés tenés un ángel que cuando uno lo ve parece que estuviera guardado durante mucho tiempo y ahora salió pero viste cuando la mariposa sale así por primera vez es no sé tenés algo que me atrapa me lo llevo a casa ¿puedo decir? ¿me lo puedo llevar? y verte ahí con tus nenas todas emocionadas y ver como cómo se conectaban a mí es mágico no tengo botón dorado si no te lo pondría muchas gracias muchas gracias Joaquín de verdad que sos de las mujeres más bellas que he visto en mi vida sos tenés una sonrisa que es una locura y si bien esto no es importante quería remarcártelo porque sos preciosa y creo que igual lo que te hace más preciosa es que tenés una personalidad tan dulce tan como de amparo maternal y cuando te gritaron dale mami es como si por fin viste te estuvieras dando un tiempito para vos y realmente reconozco que sos una hermosa persona más allá de una hermosa mujer entonces todo esto bello que veo en vos realmente es tu esencia que se te sale por todos lados y que te hace una persona preciosa y estoy recontenta de haberte conocido conclusión te amo muchas gracias ay no hay mal Flor es un amor ella Claudia querida hermosa más allá de que estabas cantando un tango te sentía como adentro de una zarzuela esa cosa de sos una actriz vos sos una actriz vos sos una actriz ay es mi sueño ay pero vos sos una actriz nena vos no solamente sos una cantante vos sos una actriz estabas actuando por una cabeza y se te veía como como tan contenta y realmente tenés una energía tan decidida y tan amorosa y tan genial la verdad Clau te deseo que te conviertas en la artista que siempre soñaste ser porque tenés todo para hacerlo describiste mi sueño Flor así que te tengo que agradecer con todo el corazón espero ir a verte al teatro y a verte cantar y hacer cosas con las manos muchas gracias Abel en primer lugar te felicito y en segundo lugar y concretamente le quiero volver a agradecer a tu familia por haberte traído a este lugar que te hayan dado de esa sorpresa que lo hayan hecho de la forma en que lo hicieron porque nos regalaron algo muy importante y fue conocerte a vos a tu talento y a tu hermoso corazón muchísimas gracias y gracias por todo el cariño y gracias a toda la gente que está detrás de Bambalinas que son todos muy muy amorosos y atendiéndonos todo el tiempo así que a ellos también me gustaría que poder aplaudirlos si ustedes me permiten la verdad toda la gente que trabaja en este programa impresionante muchas gracias nos vemos en un ratito vamos así estamos distintas es verdad parezco yo tu mamá que te traje el concurso exacto bueno nos vemos en un ratito mi vida y ahora si momento de recibir a nuestros siguientes participantes una experiencia hermosa ya que venimos hace tiempo queriendo mostrar nuestro trabajo esto de la de la diversidad de que no solamente el tango es entre hombre y la mujer con nuestro estilo obviamente me parece muy original fue increíble la cual los chicos son sublimes maravillosos chicos y las devoluciones de la presentación fue increíble así que muy felices que no solamente de la diversidad de la diversidad pero no solamente de la diversidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Nos ponemos aquí en el centro. ¡Felicitaciones! ¡Estuvieron fantásticos! ¡Hola, chicos! A mí me vuelve loco lo que hacen. Yo primero les quiero desear que ojalá encuentren el productor indicado o el espacio indicado donde poder presentar el espectáculo full, digamos. Porque yo me vuelvo loco por ver un espectáculo full de ustedes dos. Teneran una impresión desde el carácter, bueno, desde la danza, la estética. Es espectacular realmente, realmente es espectacular. Con toda la potencia que tienen ustedes, son increíbles realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. ¿Flor? Como diría mi amigo Amir, estoy en un cumple. Hay algo que me voló la cabeza, además de la precisión con la que bailaron y de la precisión de lo que hacen, porque realmente son los dos muy precisos. Siento que los dos están a la par. En general, cuando vemos tango, hay uno que es el que acompaña y el otro es el que hace, en este caso, ¿cómo se llama el tango que hacen? Este tango se llama ESA, de la banda Otros Aires. Ok, pero digo, ¿qué clase de tango es? Esto es tango electrónico. Ok. Siempre hay uno que es el que hace el firulete, en este caso vos, y el otro como que sostiene, acompaña. El conductor, claro. El conductor. Pero acá son, o sea, si bien vos conducís muchas veces, hay muchos momentos en donde los dos están a la par, y esto se vuelve una corio, tanguera, donde los dos están palo y palo, y eso me fascinó, eso me parece distinto. Me parece distinto que sean dos hombres, no porque no esté deconstruida, sino porque me parece que eso es original, me parece que la producción de lo que hacen es maravillosa. Creo que han estado en cada detalle. Son dos artistas hermosísimos. Y les deseo, más allá de este certamen, que el arte que hacen se propague mucho. Muchas gracias, Flor. Mi abuelo fanático del tango me decía que el tango era para los que aprendían a disfrutar de vivir la vida con el corazón roto. Y me imagino que les habrá costado muchas rupturas de corazón romper tantas barreras en el ámbito en el que se mueven. Y los quiero felicitar por eso, porque que bailan increíble, se los debe decir todo el mundo, así que prefiero decirles algo distinto. Son muy valientes con esta propuesta porque están abriendo cancha un montón de personas que no han podido romper esos esquemas y me gustaría que dimensionen la importancia de que ustedes traigan una propuesta así acá. Los admiro, una banda, y me encanta lo que hacen. Y muchísimas gracias por lo que están haciendo. Emir. ¿Cómo están? Juan, Fede. Me acuerdo que la vez anterior les había dicho, me acuerdo clarísimo, que les había dicho que Fede estaba como un poco inseguro, se le veía como que la coreo la estaba llevando más bien Juan. y hoy lo que me pasó fue increíble la unión que tuvieron los dos, increíble la energía que llevaron los dos, cómo estaba todo bien a tierra, bien plantado. La coreografía me encantó. Si les diría algo para corregir, sería nada. Fede, lo que me pasó anterior era como que lo veía él con más energía que vos y como que, no sé, como que te resbalaba el piso, pero hoy, hoy fue... Sí. Me molesta que sea tan bueno porque está acá al lado grita, ¡Ah! 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 Y no deja concentrarme. Pero... ¡Ah! 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 ¡Escuchabas, escuchabas, escuchabas. Con una burraca mala. ¡Ah! ¡Ah! Pero es que el arte, el arte... No, el arte... O de repente me agarra y me pone la mano acá para que se la agarre. Sí. Vos también, esos gritón. Callate vos. Bueno, hermoso. Divino, divino. Y los ojos. Ah, ya nada que ver con lo que dice. Los ojazos. Me desperté así. Es la humedad del tiempo. Mirá cómo le ponen los ojos. Sí. Bueno, a ustedes los ojos, a mí los bigotes igual que usted. No, 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 no. Bueno, gracias. Nos vemos en un ratito. Muchas felicidades. Y ahora sí, momento de recibir a nuestro próximo participante. Bueno, la primera vez me estuve muy nervioso por estar en cierto en el escenario con estos grandes. ¿Tenés una gracia natural? Chirindino, ¿no viste a Chavo de Docho? Lo que siento es que le falta show, ¿viste? Me fue muy bien. Gracias a Dios me fue bien. Con unas pequeñas devoluciones que me dieron que tengo que cambiar. Y bueno, en eso trabajé, en esta oportunidad. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te sentiste? ¡Bien! Hace poquito me comí una empanada y... ¿Vos comiste alguna empanada sin relleno? ¿Sin relleno? ¡Sí! ¡Son una masa! ¡Bueno! Iba a decir nunca comí empanada, pero ya era demasiado. ¡Aplausos! ¡No, no! La verdad que excelente, me sentí bien. Ya estoy feliz y vine a divertirme. Ya estoy feliz, así que... Nosotros felices de tenerte acá. Vamos a ver. Arrancamos con... Flor. Ay, Germán, sos un personaje. Mirá, realmente sos muy... Ya sos gracioso. Tu cara ya es graciosa. Muchas gracias. Yo sé que vos te dedicas al humor, ¿no es cierto? Un poco, sí. Bueno, realmente... Me divertiste mucho. De verdad... Para eso vengo. De verdad, de verdad. Me divertiste mucho. Lo que hiciste con los Pimpinela, Diango... Sí. Pero tendríamos que mandar a Lucía. Sí, sí. No, no. Hay que mandársela. ¡Lucía! Hay que mandársela a Lucía. No, realmente tenés mucho carisma. Tenés mucho carisma. Y me alegro de verdad que hayas venido. Tenés un desparpajo. No te importa nada. No te importa nada. No vengo a divertirme. Por eso. Y eso me parece fantástico. Que no te importe nada. Que hagas lo tuyo. Que te diviertas. Porque yo la pasé muy bien. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Flor. Gracias. Emir. Parece un sofá con la ropa esa. Es un sillón. Pero está genial. Muchas gracias. Hermoso. Es un sillón que muy poca gente puede comprar. Exacto. Ahí no me sale a mí cómo hacen. Carísima. Carísima. Quería decirte que concuerdo con Flor. Ni siquiera empezaste a hacer doctoseno y yo ya me reí. Sí. Y... Quizá fue mi favorita más tu actuación anterior. Pero me pareces un tipo recopado. Bueno, gracias. Gracias. Abel. 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 Ahí está. Vamos a suponer que yo te hubiese contratado para manejarte artísticamente. Entonces, yo te diría lo siguiente en esa situación. Yo creo que vos le ponés muchas fichas al tema de la imitación. Me parece bien si eso es lo que a vos te gusta. Pero realmente sos muy gracioso. Pero gracioso... Tenés mucha gracia. Es decir... Viene con vos algo muy especial. De dar mucha... De provocar mucha alegría en el otro. Siento que podés dedicarte al humor. Que podés hacer una rutina de chistes. Que podés cantar. Que podés imitar. Que podés bailar. Cualquier cosa que hagas va a generar mucha alegría. Realmente tenés talento. Incluso iría un poquito más allá y yo creo que tenés más que un talento. Creo que tenés un don. Es un regalo. Es algo verdaderamente muy importante. Muchas gracias. Si yo tuviera que ordenarte... Porque yo siento que estás desordenado. Sí. Puede ser. Para mí es una pena. Yo no creo que seas tan buen imitador. Sin embargo, en el medio de una rutina de cuentos o de chistes o cómica... Te pones a imitar y lo podés hacer. Podés hacer lo que quieras. Pero dentro del humor. Porque lo tuyo yo creo... No querés decir que es la primera vez que lo hago. ¿Sabés cómo ensayo yo? Encima es la primera vez que lo hago. Viste que es la primera vez que lo hago y ¿sabés cómo ensayo? Yo... Ustedes saben que trabajo en la construcción. Pongo cerámico y pongo la canción y ensayo así. Está muy bien. Así hago. Pego el porcelanato y voy cantando los Pimpinela. Me parece perfecto. Así hago. Me parece perfecto. Pero el asunto... Te amo. Yo quiero que vengas a mi casa a poner porcelanato cantando Pimpinela. Te lo pido por el amor de Dios. Contratame. Está buenísimo. Todo lo que yo te digo, te lo digo porque verdaderamente, si vos quisieras hacer esto, de esto, un camino, podés hacerlo, tenés todo con que hacerlo. Pero te deseo que alguien te pueda ayudar a generar ese orden porque siento que hay mucha energía puesta en un lugar que a lo mejor no es lo que tiene que estar en la vidriera. ¿Viste? Nada de eso, sencillamente. Muchas gracias. Gracias. La verdad que me pone recontento lo que me dice. Joaquín. Sos un personaje divino. Nos haces morir de risa. No importa si es imitando, haciendo chistes o simplemente siendo vos mismo. Pero si lo que te interesa es divertir a la gente, tenés el objetivo totalmente conquistado. Gracias por eso, la pasamos re bien. Muchas gracias y gracias a todos, eh. Gracias, gracias. Estoy feliz. Muchísimas gracias. ¿Quién pasará a la semifinal? No sé, hay mucho talento. ¡Ay, Dios mío! Queda un solo participante, un solo participante y ya nos vamos a enterar quién es semifinalista de esta noche de Got Talent. La verdad que ese día la pasé súper, 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 súper hermoso. Tanto cuando estaba acá adentro como después. Sacarle siempre el lado positivo a todo porque me llevó mucho lo que hiciste. Agarrá ese dolor, todo ese dolor que tenés en el pecho, en la panza y convertilo en canciones. Lo pensé muchas veces. Incluso parte de lo que me dijeron que agarré las críticas del bullying lo utilizo en el rap que voy a hacer hoy. Te le has entregado. Momento de recibir a nuestro último participante. Él es... ¡Blanco! K-E-B-I-N Esto dice el nene Kevin, Kevin, Kevin Blanco Una oportunidad Muchos padres con los futuros Quieren cosas precisas Cuando le contamos nuestros sueños No sacan ni una sonrisa No dicen que sin una carrera Se nos cagaran de resta Pero ni siquiera un buen título Algo bueno garantiza Que muchas mentes no sean sencillas De eso no quedan dudas Entiendo que no quieran Que la vida me sacude Que no me arrepientan Conocer una realidad tan cruda Pero solo quiero que entiendan que a veces Necesito su ayuda Para seguir en cada sueño Hacia adelante Enfocarme en mi pasión Y a la vez en lo relevante Me siento una parte de sus alegrías Pero si piensan en las mías Déjenme hacerlo Y para mí si es importante Como tener esperanzas Y poder soñar Como aumentar mi confianza Para triunfar Como buscarme una enseñanza Para mejorar proxas Eso no me alcanza Si no me van a pushar Entiendo que como padres Me quieran aconsejar Que destinos vivir Y como decidir Si vienen muchas cosas Las razones voy a dar El derecho de dejar Es lo que voy a pedir En mi caso ser cantante Y sonar en los parlantes Otro quiere ser deportistas Te torneos gigantes Ser actores Astronautas O cosas interesantes Pero cada uno elija Le será significante Y si piensan que seremos Típicos fracasados Mientras no nos rindamos Hay exitosos asegurados No crean que sus hijos No tendrán suerte Solo imaginen Cuando los triunfos Los hagan más fuertes Aunque sabemos Que tenemos mucho Que aprendemos Para ganar Y cambiar De nuestras raíces Costumbres y actitudes Que mejor ya no tener Pero en resumen Son virtudes Que nos harán más felices Y si le regamos La ayuda De algunos familiares Su hijo o hija Tendrán un gran éxito Algún día Por así dejar felices Y contentos a los padres Y también viendo orgulles Al resto de la familia Quizás lo que dije Quizás lo que quise Quizás lo que vine a opinar No fue suficiente para hoy La gente con hijos Presente poder demostrar Que si bien no Soy quien decide Si cambió o no En el momento La mentalidad A mi no quiero vivir En los elementos únicos Un poco de aliento Y oportunidad ¡Bárbaro! ¡Hola Kevin! ¿Cómo estás mi amor? Bien Bien Sí Bien, bien Con mucha, mucha sed Con mucha sed Agüita querés? Hay agua por ahí chicos Mientras arrancamos Con la devolución Querido jurado En el último Ya no sabía De dónde sacar saliva Por eso Pero pudiste Y eso es importante Sí, sí ¿Joaki? Kevin, me gustó mucho Lo que hiciste Siento que En esta performance En particular Estuviste más preocupado En fluir Que en modular Entonces me costó Entender bastante De tu letra Creo que es muy importante Que se entienda Lo que decís Porque es Lo mágico Que tiene tu arte Lo que tenés para contar El resto me encantó Y te vi mucho más parado Que la primera vez Y te vi mucho más copado Y te vi mucho más decidido A ser quien vos realmente buscas ser Y eso Está hermoso Y muestra un gran avance En tu proyecto Y te felicito por eso Muchas gracias Muchas gracias Agradezco Emir ¿La letra la escribiste vos? Sí, sí Las letras Las compongo yo Muy buena Muy buena Gracias Me interesaba mucho De por sí el rap Yo mucho no lo escucho Pero me pareció Una letra muy copada Concuerdo con la Joaquí Por momentos no se entendía Lo que decías Pero El mensaje Me llegó clarísimo Muy bueno Buenísimo Muchas gracias A ver Kevin Cosas concretas El mensaje Y cómo relatar O sea Lo profundo del mensaje Y cómo relatarlo Ya lo tenés Sos muy chico Y sin embargo Ya lo lograste Confía en eso Y seguí confiando en eso Cosas a trabajar La fonética O la La Sí La fonética Y la Y la rítmica ¿Sabés? Cosas a trabajar Lo importante Te vi sonreír Desde que entraste Y hasta ahora Y la vez anterior Viniste con mucho sufrimiento dentro Y estabas para adentro Y estabas sufriendo Y nosotros sufrimos con vos Entonces Hoy sos un pibe Más feliz Ya ganaste Dale gracias Gracias Flor ¿Qué pasa Kevin? ¿Qué pasa? ¿Te emocionaste? ¿Qué pasó? Sí, sí, estoy emocionado Pero... Traque, traque Perdón No No quiero llorar Perdón, perdón Pero escuchame ¿Por qué no? ¿Nosotras sabés la cantidad De veces que lloramos Acá sentados? No sé, la verdad Supongo que muchas ¿Qué significa para vos Estar acá Haciendo tu música? Bueno, obviamente Mucho Porque la televisión Puede mover bastante gente Y me ayuda que Chiquitín a chiquitín Poderme a conocer Aunque sea un poquitito más Y conectar con el público De alguna u otra forma Si bien esto no lo escribí Para quejarme de los padres O para decir que los padres Están mal o algo de eso No, simplemente Como dice la canción Si bien no soy quien decide Si cambian o no En este momento la mentalidad Quiero pedirles Para sus hijos En este evento Un poco de aliento y oportunidad Simplemente Que le den una oportunidad Y un poquito más de apoyo Está buenísimo Lo que cada uno se propone Está buenísimo A mí ya me había gustado mucho Me había gustado mucho Lo que habías hecho la otra vez Y me parece Me parece Kevin Que tenés Que tenés mucho por delante Y me alegra mucho Que hayas tenido la oportunidad De presentarte No una Dos veces En el setamen No sé lo que va a pasar hoy Pero más allá de lo que pase hoy Kevin Es muy valioso Lo que hiciste Y muy valioso Todo lo que te espera seguramente Entonces Más allá de lo que pase hoy Sentite contento Sentite feliz De que De que esta puerta Se abrió para algo Y por algo Y seguramente sea Sea para cosas buenas Dale, muchas gracias Te felicito Bueno, muy bien ¿Quieren saber lo que va a pasar hoy? Creo que llegó el momento Invitamos a los Participantes A entrar Vengan todos Es como hoy Llegó el momento De la definición Ay, ay, ay Se saludan los participantes El jurado Define Ay, ya tenemos un botón dorado en esta noche Un semifinalista Y ahora llegó el momento De elegir a la segunda Los segundos O El segundo O el otro segundo Semifinalista ¿Quién pasará a semifinales? No, no, no Pero está bueno Lo que está diciendo Enfrentar Una pareja hétero Y una pareja Uh También un poquito de Ahí están Viendo Veo a la Joaquín Abrazada a Emir El abrazado a mí, eh Que no se confundan los tantos Que no se confundan los tantos ¿Hay decisión? Sí Como siempre complicadísimo ¿Complicadísimo? ¿Sabes por qué? Porque no entienden Que me tienen que hacer caso a mí Hay que hacerle caso a la Joaquín Se me ponen rebeldes Estos ¿Quién tendrá razón en esta noche? Muchalles ¿Cómo habrán decidido? Estos muchalles Está la decisión Ahí viene el sobre De la mano de La señora Florpeña Que miren el look que tiene Se merece un aplauso Necesito saludarlos a todos Muy bien Ahí saluda Son unos genios Genios totales ¿Podemos hablar del pedazo de Lomazo De nuestra jurada, por favor? Te quiero No se puede creer Me puedo quedar acá un rato Me encanta Me voy, me voy, me voy ¿Por qué? ¿Por qué se puede quedar? Ay no, no me da nervios ¿Le da nervios? Sí, me da nervios Tenemos semifinalistas Semifinalista En esta noche Yo ya lo sé La Joaquí lo sabe Emir lo sabe Flor lo sabe Abel lo sabe Lo sabe Y ustedes Lo van a saber Después de este corte Ya no hay tutía En este sobre Está el nombre O los nombres De los finalistas O la finalista Me da urticaria esta situación Semifinalista Semifinalista De Gotal en Argentina Juan y Federico Juan y Federico Juan seguí Federico Carrizo Semifinalista De esta noche Gracias Clau Gracias Germán Gracias Kevin Chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Se abraza Que lindo momento Mientras van pasando Francesca y Germán Felicitaciones chicos Felicitaciones Acá tienen un recuerdito Miren Te dedico esto para vos tía Y para Mónica que está arriba Bueno Acá estamos Tenemos dos semifinalistas Y una finalista Francesca Germán Juan y Federico Hermosa noche Gracias por todo Germán está en la final Germán está en la final Con el botón dorado Perdón Francesca Juan y Federico Son semifinalistas En esta noche Y nosotros Nos encontramos En el próximo programa Chau Chau